Foto, agencia AP, el divorcio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos fue un desgarrador suceso que tardó cuatro años en terminar. Sus abogados discutieron cuestiones económicas, pero uno de los desacuerdos más dolorosos para Lady Di tenía que ver con su título nobiliario. Como madre del futuro heredero, Diana quería mantener el título de su Alteza Real, y la reina Isabel habría aceptado la condición, pero según publica The New York Times Carlos fue inflexible y le negó a su ex esposa el privilegio. Foto, agencia AP, que la princesa perdiera su título, significaba que ya no pertenecía a la familia real, por lo que ya no sólo tendría hacer una reverencia a la reina, sino que también a su ex y a sus hijos William y Harry. Lee también, la, hija, de Lady Di reaparece 28 años después y da entrevista a su hijo mayor, William, sabía que dicha negación había afectado a Diana y siendo apenas un adolescente trató de consolar a su madre. William trató de cambiar su angustia y le hizo una tierna promesa a su mamá, no te preocupes, mami. Te voy a devolver el título cuando sea rey, prometió el hijo mayor de Diana quien en aquel entonces tenía 14 años Londres, 1997. William y Harry caminan detrás del ataúd de su madre. Foto, AFP El dato fue revelado por el mayordomo y amigo de la princesa, Paul Burrell, en el libro Un deber real. Pero el accidente que ocasionó la muerte de Diana en 1997 no le permitió a William cumplir con su palabra. Lee también, la historia detrás del anillo de Lady Di que Meghan Markle usó el día de su boda sin duda el acto de amor del duque de Cambridge no nos sorprende pues no se cansa de honrar a su madre. Hijo de Lady Di la promesa que William le hizo a Diana realeza familia real princesa Diana. Hijo de Lady Di la promesa que William le hizo a Diana realeza familia real princesa Diana.